A ver por aquí amigos, saludos como estamos, probando primero el audio, que me ayuden, los que se conectan, rapidito que tengo que seguir posteando. El audio, ayúdame con el audio, Antonio, ¿quién está por ahí conectado? ¿Cómo escuchan el audio? ¿Cómo? ¿Está abajo? ¿Está alto? Para conectarme y desconectarme si es posible y arreglarlo. A ver, a ver, ¿quién más está por ahí? Enrique. ¿El audio bien? Bien, bien, bien. ¿Quién más está por ahí conectado? Que me ayuden, por favor, con el audio. No tengo conectado el micrófono aquí a la laptop, es el audio natural de la laptop, pero si no se escucha bien para conectar el audio. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, 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 bueno. Estamos por aquí conectándonos un momento para ayudar a los compañeros del grupo que están siguiendo la técnica, la 5x5, o quieren saber algo sobre Clickbank. Entonces vamos a darles una mano, así como, bueno, me caracterizo. Respondiendo y ayudando, ¿eh? Todos empezamos alguna vez desde abajo, todos comenzamos desde cero. Yo también estuve en foros, en grupos, preguntando, novatas, y bueno, así se empieza. Poco a poco se empieza y después, cuando ya se dan cuenta, están ganando cientos, hasta miles de dólares. Y así es esto. Hay que echarnos una mano, principalmente los hispanos, ¿ok? Buen audio, Miguel. Miguel, me confundo con tu nombre, dice Garcilaso, ya tienes que poner Miguel. Acordarme. Pongo una imagen también, Miguel, ahí en tu perfil, oye. Freddy, VIP. Freddy es un VIP, uno de mis VIP. Saludos, brother, ¿cómo estás? Miguel Mena, también lo veo conectado siempre, preguntando, lo veo muy activo. Como saben, estamos eliminando a la gente que está infiltrada, que veo que no tiene ni un solo comentario, que tiene perfiles falsos. Entonces, me quiero quedar en el grupo con gente que trabaja, que hay gente que sabe, que no sabe, pero que está activa. Entonces, no quiero llenarme de miles de miembros, por gusto. Si no es un grupo activo, la cosa es salir todos y preguntar, ayudar, etc. Bien, esos saludos, Enrique, Miguel. Freddy, Gilmar Méndez, Robert, Robert Díaz. Robert, me has hecho varias preguntas por mensaje privado. Aprovecha ahorita. Alejandro, gracias por el saludo. Se escucha bien, sí. Carlos, mi bro, Carlos Núñez. Saludos, hermano. Ya sabes, cualquier cosa, estamos ahí para ayudarnos. Me gusta siempre estar con la gente también que alguna vez me echa la mano. Como ustedes saben, yo les he dicho de frente, yo no soy, hacen todo, no me la sé todo. Muchísimas cosas, no sé, no sé casi nada de hosting, de lo que es la parte interna de hosting, HTML, de programación, de nada de esas cosas. Muchos de ustedes saben y me dan la mano. Muchos de ustedes me han dado la mano. Yo lo que más sé es coger el blog, armar el blog, estructurar el blog, posicionarlo, vender, etc., etc. Pero hay cosas técnicas que yo no sé. Y muchos de ustedes me dan la mano, como en el caso de Carlos Núñez, por ahí, y otros compañeros también que se me escapan. Y es bueno, tener un grupo donde hay gente que sabe de todo un poco. No sabe de todo, pero es especialista en una cierta área y ayuda. Y Omar, Chup, Chup, Peñal, Peñalver. Saludos. ¿Cuántos reductoras utilizo para un blog? Para un blog solo uno, no solo uno, para un blog. Freddy, máster, en tu nueva técnica estás mezclando Accent y Clickbank o los tienes. En mi nueva técnica estoy probando recién Accent con Clickbank. No sigan escribiendo porque se van bajando los comentarios hasta que llegue a la de Fernando. Freddy, en mi nueva técnica estoy mezclando, pero estoy probando recién. ¿Cómo lo estoy probando? En el Home, que es la página donde tengo la keyword principal posicionada. Y en la revisión, como ustedes saben, tú eres alumno y ya sabes cómo armamos el blog. Home y la revisión. No estoy poniendo Accent ahí en el Home ni en la revisión. Para que no se me distraigan y la gente se me concentre en la lectura del Home. Y de ahí que se vaya la revisión y compre. Creo que en el del estudio sí lo tengo, no lo he cambiado porque lo estuve probando. Esto es de probar, tengo que probar. Entonces veo, no quiero que se me distraigan. Entonces voy a sacar los anuncios del Home, que es donde tengo la keyword principal. Y de la revisión. Ahí no pongo para nada de anuncios de Accent para que la gente se me concentre en lo que es Clickbank. Ya en las otras páginas o posts del blog sí le meto Accent. Y ya saben, con un enlace a la revisión del producto. Pero en el Home ni en la revisión, no. Esa es tu pregunta. Yomar, pero tengo proyecto de hacerlo, organizarme, como no te entiendo. Yomar, Alejandro González Germán, está bien. Está bien hacer intercambios de visitas. Intercambios de visitas, si tienes varias IP. Si te vas a conectar en Cyber en Cyber, no te compliques por gusto. En cambio, visita, haz un perfil en Facebook y en Google+. Posté ahí. Cuando inicias el blog, es lo que me está dando buenos resultados. Lo que me está llevando las primeras visitas es tener la Fanpage y el Google+. Yo no soy fan de las redes sociales porque no posiciono. Para mí no posicionan. Pero me llegan visitas de ahí que hacen que el blog nuevo comience a moverse. A 30, 40, 50 visitas. Y veo que las visitas llegan de Google+, y de Facebook, sin tener fan siquiera. Y después ya cuando me doy cuenta, ya 50, 80 visitas que ya vienen de Google. No se parece que le da un plus a Google de que se está moviendo el blog. Y comienzan a llegar las visitas y a posicionarse más rápido. Yo no hacía eso en mis proyectos, pero ahora le estoy aplicando a la técnica 555, le estoy aplicando a la Fanpage y el Google+. Y posteo cada... Como son muchos artículos, se mueve bastante la Fanpage. Y en Google+, lo que hago es unirme a varias comunidades. Y cada vez que posteo, y como tengo el ícono de la red de Google+, en el blog, le doy a Google+, y comparto en cualquiera de los grupos. Los cinco posts lo comparto en un grupo, el otro post lo comparto en otro grupo, de las comunidades de Google+. Eso parece que me está ayudando. Yo creo que sí. Eso sí, yo voy a enseñar eso de un plus que tienen que hacerlo, porque me está dando las primeras visitas. Veo en mi staff counter que me llegan las visitas de ahí, de Google+, y de Facebook, solita, 30, 40 diarias, y de pronto ya Google me comienza a mandar visitas orgánicas. Así que háganlo, háganlo. ¿Sí? Posiciona. Yo no uso redes sociales para posicionar, porque no posicionan, en sí no mandan fuerza, no mandan fuerza en Ningguilding, pero se mueve el blog, llegan visitas y ayudan. Claro, Fernando, es importante subir imágenes originales. Todas mis imágenes de todos mis juegos son originales. Eso es un requisito indefensable. Bueno, las imágenes ya les expliqué, las buscan, entran en, bueno, la primera opción, pueden entrar en videos, capturan y bajan la imagen de cualquier video, o entran a Google Imágenes y filtran por las últimas imágenes de la semana o de ese día. O lo que más hacemos, lo que estoy haciendo yo, y les digo a mis redactores, es que busquen en Instagram, que hay cualquier cantidad de imágenes naturales, no son profesionales, son naturales, son programas naturales, y que no están en Google. Y eso es lo que me ayuda yo. Eso me empuja, yo no cojo ni una imagen de Google que ya esté quemada, y ya lo tengo en otro blog. ¿Cuándo se puede tardar? No sigan escribiendo hasta que sigan respondiendo, porque se van subiendo las preguntas, se me pierden. ¿Cuándo puedo tardar en obtener resultados decentes? No puedo responder preguntas así de cuánto voy a ganar, de cuánto de eso no me pregunten. Pregúntenme en qué los va a ayudar, así como me están preguntando cuántos artículos debo subir, qué puedo hacer, pero no me pregunten cuánto voy a ganar y en qué tiempo voy a ganar, y eso no me pregunten. Quise decir, estoy usando el main marketing para mover como afiliado, pero tengo proyectos también de hacerlo orgánicamente. Está bien, pues hazlo, brother. Hazlo, yo no trabajo con main marketing. Todos mis ingresos son de Google, son orgánicos. No trabajo con main marketing, ni embudos, ni nada, todo es persuasión. Directo desde Google. Saludos, Juan Alonso. Juan Ernesto, te recomiendo Facebook. Al, para que monetices también tu fan. Sí, escuché de Facebook Networks, creo que es, ¿no? Pero de ahí creo que tengo que tener miles de fans para poder monetizar esos artículos. Porque tengo muchos artículos, entonces, que estuve viendo si aplicaba Facebook Networks, pero tengo que tener una fanpage llena de fanpaces. Entonces, ya es otra cosa. Entonces, me distraigo de lo que estoy ahorita concentrado. A lo mejor ya cuando tenga ya asentado, bien posicionado el blog, ya puedo incursionar a otra área. Por ejemplo, quiero meterme en lo que es YouTube. Cada post de cada uno de los blogs de la técnica 5x5, la voy a meter también en YouTube. A hacerlo yo mismo, voy a contratar personas que me dan videos de cada uno de mis posts. Entonces, imagínense. Es algo que funciona sí o sí. No estoy, como les dije antes, no estoy inventando la rueda, ni estoy inventando la técnica. Es algo que funciona. De aquí a mañana, todos esos posts que tengo, los voy a hacer videos y a subir los videos. 500, 600, 800, muchos videos que son. Y va a dejar dinero. Es algo que funciona sí o sí, no es misterio. Así como se posicionan los posts, también voy a posicionar los videos. Fue así. Y ya tengo tres ingresos, de Clickman, Accent por contenido, de Accent por video. Es de buscar, es trabajar, no es de sentarse y esperar que les llegue. Moverse, moverse, trabajar, muchachos. Y Omar, sí, amiga, sí, bueno, no trabajo con me, ya te dije. La cosa es tomar acción. Perfecto que lo hagas. Juan Alonso, Juan Alonso, saludos. Juan Ernesto Rivas, te recomiendo ya, ok, gracias, brother. Enrique Medina, para la Técnico 5x5, es bueno poner en el home un artículo largo y enfocado a la palabra clave principal. Depende, depende, pues Enrique, si te enfocas en un mega nicho o si te enfocas en un micro nicho, yo por ejemplo en los micro nichos si hago un artículo grande enfocado en la keyword principal, y si es un mega nicho, entonces, ¿de qué voy a hablar? Si son varios nichos, entonces, pongo las últimas entradas o pongo las últimas entradas se ponen también o ponen las categorías, el home se puede organizar de diferentes maneras. Si es un mega nicho, no te enfocas mucho en el home, sino en las categorías y en los posts de cada categoría. Posiciona los posts. Si es un micro nicho, sí, enfócate en el home y de ahí sacas disparas, enlaces, disparas, link, link para cada uno de los posts. Fácil. Si es un mega nicho, no, si es un micro nicho, sí. ¿Ok? Víctor, saludos, Víctor Martínez Sánchez. ¿En cuánto posicionas una long-time? Depende. Si ya mi blog, por ejemplo, tiene autoridad, hago una long-time ahorita, se posiciona en... Depende, oye, se posiciona en... Tengo una que se me posiciona hoy día mismo, otra que se posiciona mañana, otra que se me demora tres días. Así. Si es un blog nuevo, lógicamente tienes que esperar que la secuencia como postea, Google vea que es un blog serio, que postea siempre, que esto es lo otro, que ya gane autoridad, para que empiece a rankear más rápido. Si es un blog nuevo, te va a demorar hasta que ya comiencen a hacer eso y cosas. O a las confianzas de Google. Si es un blog nuevo, si es un blog ya... No antiguo, porque el blog tiene dos, tres meses, pero se postea diario. Yo hago una long-time ahorita y se me posiciona hoy día mismo. O las cinco... Los cinco posts que hago hoy día, que posteo, se me posicionan en dos, tres días, máximo. Bien escogida, pero tampoco con competencia muy alta y etcétera. Gracias, Juan Ernesto. Por ejemplo, el valor excelente, hermano, y felicito por siempre dar valor. Ok, gracias, brother. Lo que das es lo que vas a recibir. Muchas gracias. Puedo dejarte un like. Perfecto. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu proyecto, Raúl? Raúl me pregunta, ¿cómo trabajas en el home de los multinichos? ¿Cómo trabajo en el home? ¿Cómo te digo? ¿Pongo últimas entradas? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama vistas dinámicas, algo así. Pongo las categorías en el home. O hago un artículo y abajo pongo las categorías, digo de qué se va a tratar el blog, y este blog, qué sé yo, de salud, vamos a tratar de las diferentes enfermedades, las diferentes... Y pongo imágenes y escribo, no me interesa posicionar el home, así que no lo voy a meter de harto contenido, porque como es un multinicho, lo que me interesa posicionar son los posts, las categorías, los posts. Entonces el home no me interesa posicionar, entonces no es que le voy a hacer el súper artículo. ¿Ok? Juan Alonso Toro, ¿cómo vas con Hotmart? ¿Con Hotmart? Me he... No me he retirado, no le entré, mejor dicho, no le entré a Hotmart por falta de tiempo, me dediqué a la técnica 5.5 y a mantener mis ingresos de Clickbank, porque estaban medio... medio... bajones, bajones, entonces me dediqué a subirlos, ya que me descuidé un poco como dieron los entrenamientos, mis dos entrenamientos, mis dos coach, descuidé un poco mis proyectos personales, entonces en estos meses me dediqué a subir mis ingresos en Clickbank y ahí a trabajar la técnica 5.5. Juan. Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Gustavo Canesini. Ese apellido es italiano, Gustavo. Saludos, hermano. Víctor Martínez Sánchez. Gracias, hermano. Saludos. Roberto Díaz, hermano. Usualmente, ¿qué parámetros utilizas para elegir la palabra clave a posicionar? Eso les enseñé en un video, amigos. La palabra clave a posicionar en los posts les enseñé. Les hice un video exactamente de cómo yo busco la palabra clave y qué palabra clave escojo para hacer los artículos. Y un video bien detallado que es así como yo lo hago. No es que me inventé para enseñarles a ustedes y yo hago otra cosa. Algunos saben que yo les enseño lo que yo hago. Ese video así como está, yo busco las palabras clave que hago. No es que busco las diferentes. O sea, busco de todo. Depende de lo que voy a trabajar. Si es un micronicho busco palabras con muchas búsquedas. Si es un meganicho cojo de todo. De mayor a menor. De menor a mayor de 20, 30, 50 búsquedas a lo que pueda. ¿Ok? Si es un micronicho si busco lo que más tengan porque como hay poco contenido busco keywords que tengan 15.000, 8.000 etcétera de búsquedas. Así es, Roberto. Enrique Medina sobre enlazado interno. Es buena idea hacer un post para una palabra muy buscada y por ejemplo crear 20 posts más de palabras relacionadas. Pero apuntando todos al post que quiero posicionar y darle fuerza. Claro, es bueno, es bueno. El post principal tiene que ser el más largo, el más optimizado. y puedes crear 20 posts más de palabras relacionadas. Claro, sí. Pero yo trabajo así haciendo esa que tú dices pero en vez de ese post con bastante búsqueda no lo pongo en post sino que lo pongo en páginas y luego los 20 posts y lo pongo en post y de ahí enlazo a esa página. Como que rankea mejor la página principal mandando enlaces de los posts. O sea, esa keyword que tiene bastantes búsquedas ponlo en página y los 20 posts lo pones en post y enlazas esa página. David Ayala. ¿Qué tal, brother? profesor de Team Platino ganador del concurso deseo del año pasado creo que fue de Dean Romero ahí aunque no lo crean le di una manito a mi brother David Ayala y hicimos unos fuimos entre los dos y la verdad fuimos entre los dos que yo estuve bajo la mesa yo estuve en perfil bajo que ganamos ese concurso de Dean Romero con David Ayala pero bueno David tiene su foro webmaster tiene su curso ahí gratis y bueno ahorita tiene bastante reconocimiento mi brother David me ha dado la mano bastantes veces con muchas cosas me dice Clickbank sí Clickbank está medio complicado porque Clickbank a veces se hace el especial que no deja pasar muchas tarjetas no deja pasar todas el cliente quiere comprar y le da error que la tarjeta no coge entonces hay que mandar bastantes visitas para vender pero no hay en Hotmart veo que pasa más tarjetas es más accesible a dejar de vender pero no tiene muchos productos en español la mayoría los tiene en Clickbank entonces por eso que no me he pasado del todo a Hotmart y pero veo que algunos marqueteros grandes ya están trabajando con Hotmart me da un poco de recelo todavía cambiarme no lo he hecho pero más adelante lo hago David saludos David Dayala estamos conversando por Skype más tardecito Miguel Mena bro hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones de Joas no para nada las recomendaciones de Joas yo las uso únicamente para ver nada más que el largo que no me pase de largo de la de la cantidad de palabras que tiene que tener el título en Google de ahí nada más siempre se me queda a mí en rojo yo no no me ando fijando siempre se me queda en rojo el semáforo porque yo no optimizo el artículo yo escribo para la gente que lee o sea mis escritores ya saben tienen que escribir para la gente que lee nada es técnico no les hago repetir la palabra clave no hago que me pongan en negrita en la palabra clave lo único que hago ya sea en el artículo me pones al principio si la palabra clave pero no me la pongas en negrita si hablo de cómo quitar las estrías escríbeme en el primer párrafo que tal amigos gracias por visitar mi blog si estás investigando cómo eliminar las estrías llegaste al lugar correcto pero no hago sombrear esa palabra si la hago poner al principio la hago poner en el H2 y en el en el post la hago poner pero natural entonces de esta manera vas a poder eliminar tus estrías y así es como se eliminan las estrías para eso se utiliza qué sé yo este tratamiento láser para quitar las estrías cosas innormales nada de repetir palabras claves es como que estuvieras conversando tienen que escribir para el para la persona que lee Google entiende que estás escribiendo para la persona que lee si escribes para un robot no repetir la palabra poner en negrita nada escribes para el que lee bajas a composición en mi blog no tiene nada de negrita nada de repetición de palabras clave nada ya te digo el joas se me queda ese más por siempre en rojo que me dice que falta optimizar que esto y lo otro nada nada solo pongo el h2 y lo utilizo el joas nomás para ver que no se me ah bueno en la optimización del artículo para que no se me pase largo del título en Google pero ahí el joas claro que lo uso es importante para el on page para no indexar o indexar o indexar las categorías para las páginas para eso si es importantísimo es lo que uso siempre ok pero ahí en el artículo ya te digo solo lo uso para eso Miguel para eso yo lo utilizo pero ahí para la optimización interna hay muchos muchos blogs muchos tutoriales en Google que te pueden decir paso a paso ya como hacen la configuración del joas muy bueno oriéntanos por favor un poco con que funciona bien me dice Fernando que funciona bien funciona bien no hay misterios no hay secretos no hay no hay nada todo esto es un tabú que hacen que se yo los gurús para que la gente crea que ellos saben bastante o que se yo que esto es un misterio que es una técnica súper extravagante no hay misterio lo único que funciona es fácil enlace de calidad si es mejor de un blog relacionado bien si no igual si es un blog de autoridad y que te manda un enlace por ejemplo un periódico que te manda un enlace y está rodeado en un párrafo que tiene habla de tu mismo de tu misma temática es lo mejor que hay un enlace relacionado y dentro de un artículo es lo mejor que hay de ahí los foros funcionan muy bien también te registras en un foro pones el en el el perfil pones tu enlace también a tu a tu blog y buscas una un hilo o abres un hilo y dejas ahí también tu dos o tres responde dos o tres preguntas y dejas ahí también tu tu firma y eso le va a dar fuerza a tu bueno eso le va a dar fuerza a tu a tu perfil que va a hacerse más fuerza y ese enlace va a salir fuerte de ahí de los foros mete enlaces en foros periódico muy bueno y bueno si sabes comprar porque también es un arte saber comprar reseñas compra no puedes comprar cualquier reseña en blog que solo están dedicados a sacar enlaces porque eso no te sirve de nada vas a gastar la plata por gusto no hay misterio o sea enlaces relacionados en sitios de autoridad punto hay otras técnicas pero bueno eso funciona básicamente de nada Miguel Emilio cierto hermano no hay secretos y de años he visto a los gurús y usan el misterio para ser exactos creer que hay un secreto para meter en internet lo que se hay son unos pequeños trucos y detalles que no todos sabemos y eso si vale como lo que tú has dado hay secretos secretos que los manejan ellos ok pero y bueno y detalles sí lo que pasa es todo está todo está dicho todo está sobre la mesa está ahí lo que pasa es que no lo aplicamos ustedes no lo aplican porque no están seguros de que funciona por eso que a veces también es bueno seguir a alguien o un mentor o un coach o un curso pero bueno para que vean que sí funciona por ejemplo mi técnica yo les digo solo les digo hagan tanto los artículos diarios esto y lo otro y nada más no les digo nada más no lo van a hacer porque no saben si funciona yo les estoy por eso por eso yo les estoy mostrando mis estadísticas casi diarias de cómo va subiendo el blog cómo va subiendo el blog cómo lo enlazo cómo lo hago para que vean que funciona y se animen que sí funciona no hay misterio posteen artículos originales diariamente organicen bien la estructura interna y tengan paciencia porque en dos o tres meses ya van a comenzar a generar sino que si solo se los digo hagan esto esto y lo otro no lo van a hacer porque no ven si funciona no toman acción porque no saben si funciona y chuto dos o tres meses trabajando y sin saber si funciona es como bastante arriesgado van a decir voy a trabajar por gusto por eso que a veces es bueno también seguir a alguien seguir a un mentor o un coach o un curso como les digo o buscar información o arriesgarse pero funciona la gente no toma acción porque no ve algo concreto de que funcione y hay tanta información en Google que no se animan y no saben cuál funciona cuál no funciona será verdad será mentira aquí les digo de frente ya les digo los enlaces que funcionan la estructura que funciona postear funciona sí o sí los artículos de calidad postear diariamente haciendo un buen keyboard o sea escogiendo bien las palabras claves te va a funcionar porque te va a funcionar no hay misterio no hay por dónde darle vuelta si quieres ganar dinero sin estresarte la vida postea diariamente escogiendo bien las palabras claves no a lo loco y organizando bien el blog funciona porque funciona en cinco o seis meses vas a estar ganando dinero tampoco hay magia no hay trucos yo a los que entran a mis cursos a mi entrenamiento siempre le digo que no es que no esperen que yo les voy a revelar un súper truco para que vayan a ganar dinero en una semana porque no existe y si existe te va a durar una semana como por ejemplo por ahí viene una técnica de una técnica de de adwords ilimitado de facebook ilimitado también que no les va a durar mucho o que les aproveche mientras duren así como el código es escondido de access que aprovecharon pero hay cosas que no van a ver por eso lo que yo les enseño para largo pueden pasar todo el zoológico de google por mis blogs y no le va a hacer nada porque el contenido original pasa el panda y ve el contenido que es original que es de calidad que responde al usuario pasa de largo ni lo toca más bien lo sube si pasa el pingüino ve que tengo enlaces de calidad bien hechos naturales o me llegan solos pasa de largo y así va a estar y así es como están blogs pueden ver los blogs de wiki ho de un como de infinidad de blogs de gente que se ha hecho millonaria solo con blogs y contenido nada más claro paciencia tiene que tener mejor explicado imposible exacto mejor explicado imposible no hay misterio si quieren ganar dinero armen el blog busquen una temática busquen palabras claves y escriban si no tienen tiempo y tienen algún dinerito paguen un escritor pero eso les va a funcionar sí o sí les va a funcionar así que no es que hay un riesgo no es un riesgo les va a funcionar si tienen por ahí es hasta mucho más seguro que invertir en un negocio físico de verdad yo cualquier dinero que caiga invierto en un blog porque sé que es en el blog y así voy sumando me va a dejar mucho dinero más adelante ¿cuánto vende humo ahí en internet? bueno así es con click van lo hice en curso VIP porque bueno es una estrategia es una estrategia la gente sabe es una estrategia no es lo mismo que estoy haciendo con la técnica de 5-5 es una estrategia mis alumnos saben mis alumnos y los que van por ahí he llegado a ver los videos saben que es una estrategia pero efectiva saben que les enseñé lo que funciona para llevar mi blog que lo compré el dominio lo compré junto con ellos llevarlo en 2 meses y medio 3 meses al número 1 y el Google bajando a a Ucomo bajando a Mejor con Salud bajando a Blog Poderosos un blog nuevo bajando a Blog Poderosos y Antiguos y posicionarlo al número 1 para muchas palabras y ya dejando mi ingreso residual deja 250 300 400 máximo que me llega en Clickbank no es muy bueno porque no es un nicho muy bueno y porque tiene anuncios de AdWords arriba que se me llevan visitas pero así 10, 20, 30 blogs de esto es bueno Clickbank es muy bueno me gusta porque a veces hago días de 400 450 500 días de 200 días de 100 es muy bueno no puedo descuidar pero ahorita me quiero enfocar en Axia porque Axia le ve un potencial tremendo o sea es más que todo porque hay infinidad en millón de nichos en Axia en millón de nichos y hay para todos entonces aquí no da miedo explicarles ni decirles a ustedes por la competencia y nada porque ahí es para todos aquí hay una torta inmensa en Axia hay una torta inmensa y eso es para todos lo malo y lo bueno para mí para el resto de gente bueno no es bueno para mí pero qué sé yo para muchos es que no toman acción eso es lo malo no toman acción yo les puedo explicar les revelo la técnica ahorita pero nadie está tomando acción les he dicho a muchos les he dicho a varios muéstrenme su blog si están aplicando la técnica 555 para darles una mano y ver si están bien o están mal y ni una sola persona me ha pasado un blog que aplique la técnica 555 solo me han pasado sus blogs que ya tienen tiempo con ustedes y que les dé mirando a ver si están bien o están mal no eso yo no voy a hacer yo no soy no les voy a auditar gratis tampoco les explico algo les explico algo y les digo y además tenme su blog a ver si están haciendo lo que les explico por gusto les ayudo porque si me dicen mira estos son mis blogs ayúdame a una mano o pregunten en el grupo y ahí se responde pero ni un solo blog que esté aplicando lo que les digo me han pasado entonces pocos son los que toman acción y eso bueno para mí mejor hay millones de nichos como les digo para todo el mundo en esto de access y es una torta inmensa inmensísima como les digo miren tengo el contenido que me genera dinero de access ese mismo contenido lo voy a hacer en videos como saben ustedes muchos de ustedes trabajan en youtube y ganan miles de dólares con youtube todos esos contenidos de los blogs que son ya más de mil creo los voy a hacer videos y como ustedes saben si o si va a dejar dinero hay para ganarle de todo imagínate hacer videos de los 5 blogs de la técnica invierto poco a poco ustedes me dicen algunos que esta es una técnica costosa no es costosa pueden comenzar con un solo blog y punto ¿qué opinan del contenido traducido y curado es bueno la mayoría del contenido que usamos todos los los marqueteros es bueno es traducido y curado ok simplemente hay que revisar lo que sea 100% original luego y lo publicas no pasa nada si es contenido traducido y curado yo lo uso me va muy bien acá hay que invertir porque esto es el negocio exactamente hay que invertir todavía es una pregunta desde la búsqueda de keywords más elegir y la colocación de los posts ¿cuánto tiempo les toma ya tener la web online? no eso no me pregunten algo que te ayude pregúntame algo que te ayude ¿cómo busco las keywords? ¿qué hago para esto? no me pregunten yo les digo no me pregunten ¿en qué tiempo voy a ganar dinero? no me pregunten cosas así un tema de trabajo para ayudarlos el trabajo cosas así no me gustan siempre cuando abro mis entrenamientos la primera pregunta que me dicen ok siguiendo tus pasos exactamente como explicas aplicando tu estrategia ¿en qué tiempo tú crees que ya esté ganando por lo menos mil dólares? siempre me preguntan eso yo no soy mago eso no te puedo decir y yo no puedo garantizar si tú trabajas o no trabajas tienes que trabajar no me pregunten eso siempre cuando abro mis entrenamientos lo primero que me preguntan siguiendo tus pasos haciendo exactamente en qué tiempo voy a ganar dinero depende de muchas cosas tienes que trabajar dos o tres meses ya estás generando algo la cosa es tener el gustito por esto no te di un comentario en el grupo que decían que es bueno trabajar en un nicho que te guste bueno sí bueno trabajar en un nicho que te guste porque estás ahí emocionado haciendo artículos y todo eso yo en mi caso yo no busco un nicho que me guste sino que busco un nicho ya cualquiera porque no es que me gusta el nicho me gusta ya es el trabajo en sí este tipo de trabajo me gusta postear revisar optimizar posicionar entonces yo ya ya busco keywords que paguen bien y bueno busco todas las keywords que hayan pero ya no lo hago si me gusta el nicho o no sino ya lo hago porque me gusta el trabajo en sí ok esto de los blogs ¿me entienden? ¿cuál es el contenido traducido? Robert Díaz me dice bueno contenido traducido es buscar con la keyword en 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 directorio de artículos en inglés por ejemplo busca en pones en el traductor cómo eliminar las estrías y te sale how to no sé cuánto cómo se dice en inglés cómo eliminar las estrías buscas un artículo así en inglés lo traducen en español lo arreglas porque el traductor no te queda bien lo arreglas lo recontra que arreglas y lo pones en el lo pones en el verificador de contenido duplicado que te dé 100% original no 98 ni 95 100% original y lo utilizas Freddy Alejandro si lo voy a dejar colgado el video estaba pensando en no dejarlo colgado para darle prioridad a la gente que se conectó pero bueno hay gente también que trabaja y no tuvo tiempo conectado entonces sí le voy a dejar colgado el video Freddy sí lo voy a dejar conectado y gracias por lo de la información de calidad que me dicen que estoy dando pero es que no no solo doy la información sino que ustedes hacen buenas preguntas y eso es lo que me gusta que quedan buenas preguntas preguntas de trabajo de preguntas de estrategia de trabajo cómo se hace esto por qué tú pones esto acá pero no me preguntes cuánto voy a ganar de dinero esas cosas no me pregunten ¿qué piensas de crear post de 300 palabras para que el link vaya agarrado en tu antigüedad y posteriormente ir complementando poco a poco esos enlaces con más contenido no sé qué decirte porque yo no hago artículos de 300 palabras hay blogs que trabajan así que son de imágenes que son de descarga que no necesitan mucho contenido pero yo no trabajo ese tipo de nichos yo trabajo nichos diferentes de salud de qué sé yo de nichos grandes que necesitan bastante contenido para rankear me preguntaron también por interno la otra vez me dijo alguien yo tengo creo que me dijo 30 o 40 posts de 300 palabras me servirá eso para rankear yo no sé tiene que ver los primeros lugares que ocupan esa keyword entra y mira qué cantidad de palabras tiene si tiene un en la primera posición es blogs con mil dos mil palabras no vas a ponerte a competir con 300 palabras es imposible siempre analiza lo que están arriba tuyo para esa key exacta ok bueno amigos pregunten pregunten que me voy de largo estoy animado ahorita ya no hay más preguntas a ver si no se quedó una para arriba contenido curado yo lo uso no tengo problema todos los escritores la mayoría de los escritores usan contenido curado ok orientanos link building ya les dije que parámetro robert díaz búscate un video que tengo en mi canal de youtube o aquí en el facebook ahí te digo cómo buscar las keywords como yo busco las keywords bueno 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 Gabriel me preguntó en antes algo pero no lo había conectado acá y no me acuerdo de la pregunta era que me la había por acá creo que me dijo que si busco palabras claves con bastante competencia o poca competencia para ya les expliqué para la meganicho busco de 50 30 lo que haya hasta arriba y para micronichos si busco las que más tengan más más competencia y las complementos como la que me preguntó el compañero aquí con post de menos búsqueda y redirijo a la página yo la pongo en página principal la que tenga más búsqueda la redirijo allá para la autoridad y fuerza esa esa página eh podría facilitar el contacto para conseguir más económico la herramienta de keyword tool ok Omar ya te paso el contacto muchos 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 de aquí ya lo usan eh usan esa herramienta eh qué más cómo poner los links externos bueno cómo pongo los links externos en la técnica 555 yo no estoy comprando ni estoy poniendo links ok en mis micronichos cómo pongo compro links de autoridad y como les expliqué en antes busco en foros en lugares de calidad y pongo naturalmente mi enlace sin forzar nada Carlos guárdame un lugar para tu próximo coach ok mi coach es los primeros días de febrero mi coach es los primeros días de febrero como les digo eh nuevamente directo al grano sin rodeo vamos a hacer vamos a buscar un dominio desde cero delante de ustedes y vamos a llevarlo arriba en google vamos a posicionarlo en google vamos a ganar dinero con google y y les enseñaré cómo hacer cómo optimizar ese blog con lo que yo les voy a enseñar a ustedes si aquí les he revelado así a lo mejor imagínense lo que están adentro trabajan con clickbank con hotmark con accent con lo que sea pueden trabajar es de organizar y darse ideas en la cabeza con lo que aprenden conmigo olvídense que el resto es que ya depende de ustedes por ahí he visto a alguien que están ofreciendo si a ustedes por ejemplo aprovecho live hay una persona un alumno mío se infiltró y anda filtrando por ahí dice unos videos no caigan está cobrando 50 dólares por esos videos que no están ni completos los videos ahí así que no caigan incluso dice que les está pasando primero unos cuantos videos para que vean que tiene completo el curso es mentira no tiene el curso completo así que no paguen por gusto 50 dólares mejor pregunten si les escribe alguien ofreciéndole mi curso por favor capturen mándenme traten de identificar el contacto me avisan lo sacamos como sea ok no me voy a librar porque piratas hay por todos lados y todos queremos aprender y todo pero no quiero infiltrar tampoco en mi grupo yo promocionando enseñando todo y alguien ofreciendo debajo de la mesa cerrochándome el piso como decimos acá tampoco pues no es legal ok entonces me avisan y no caigan en esas no caigan en esas estafas por ahí veo gente que los estafan vendiéndole cuentas de Axie así mismo dicen que tienen mi curso completo mentira no caigan en esas cosas que Roberto Díaz me pregunta ¿qué herramientas utilizo para verificar el contenido duplicado? no usen Smart SEO Tools ni Duplic Checker porque no funcionan bien a rato le funciona bien y ya a días que no funciona nada bien que ustedes pueden coger un contenido que está en Google indexado lo ponen ahí y les va a dar el contenido original no está funcionando bien y no se pueden fiar una vez le funciona bien y cuando le funcione mal ustedes no van a saber y van a tener un contenido totalmente duplicado yo estoy utilizando el Copy Scale ese le pago yo mismo le pago a mi escritora para que verifique ahí el contenido el Copy Scale hay otros más pero yo estoy utilizando este me pregunta ¿cómo utilizo? yo utilizo este así es Carlos bueno esperemos verte dentro del Coach señor hermano si se animan y los que tienen ganas de verdad de trabajar si siguen mi Coach y aplican lo que les enseño de que ganan dinero ganan dinero ok no hay misterios no hay secretos hay solo una dirección enfocarse 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 y van a haber resultados por ahí posteé uno de los testimonios de mis alumnos tengo varios pero no los publico ni con el nombre para que no les llevan las preguntas incluso hay muchos de ustedes que le dicen que a mis alumnos que les pasen el curso que les venden en el curso que estoy aquí por allá por eso no pongo los nombres de mi salud bueno amigos 29 conectados nada más ¿alguna otra pregunta? pregunten pregunten eh Julián otro VIP por aquí todo bien ¿cómo se llaman los anuncios que más te dejan y cuántos pones? bueno Julián como sabes yo soy nuevo en esto de Adacent me hace fácil es porque posiciono rápido sé estrategia y ya sé lo que funciona lo que no funciona entonces pero los anuncios estoy todavía optimizando la colocación ok los que más me dejan son los que pongo abajo del título arriba y en uno tengo abajo del título en otro lo tengo abajo del primer párrafo ahí pongo tipo enlaces en medio pongo uno tipo natif algo así se llama que viene una imagen y abajo también antes del último párrafo pongo uno que también es asimismo natif con imágenes o texto no lo pongo en el último párrafo lo pongo antes del último párrafo porque en el último párrafo tengo las el plugin de los post relacionados entonces se ve feo ahí el anuncio grande abajo y abajo los contenidos relacionados entonces lo pongo antes del último párrafo el último anuncio y y ahí abajo el contenido relacionado como te digo si tienes el blog de clickbank en el home no pongo yo anuncios de access creo que ya voy a sacar el que tengo en el blog de estudio porque no me resultó bajar un poco las ventas porque de repente se me da click en los anuncios entonces no voy a poner ni en el home ni en la revisión eso para los blogs de clickbank entonces pero en las páginas en los posts sí voy a poner anuncios también funciona bueno me funciona tipo enlaces arriba como te digo abajo del primer párrafo en medio nativo así como imágenes y antes del último párrafo en la barra lateral estoy implementando también probar con tipo enlaces que se funden así como el contenido en la barra lateral por ejemplo tengo entradas relacionadas y abajo tengo el widget de accent de texto entonces parecen enlaces del mismo blog y jalan bastantes clics y bueno probar probar hasta darle con el clavo y generar generar bien Julián ¿ya? ¿alguno te pregunta? ahí estaré también Tony ¿los artículos en cuántas palabras tú lo haces? yo hago artículos bueno me hacen artículos mis instrucciones son de 1.200 palabras a 1.300 1.500 1.500 máximos pero de 1.200 palabras hasta de 1.000 cuando tengo una long time muy específica muy larga le digo que nada de 1.800 o 1.000 y con 1.800 se posiciona porque es un keyword que no tiene ni una sola competencia entonces se posiciona rápido con 1.800 1.700 pero normal lo normal yo no hago artículos de menos de 1.200 palabras ustedes ven a los a los blogs grandes de mejor con salud como que tienen un post de 800 yo incluso tengo post de 800 a 700 para la que funciona bien sino que con esto quería aplicar esa técnica de 1.200 pero de 700 palabras bien introductorado a los h2 y publicando a diario le va a dar señal a google que es un blog que no es spam que tiene buen contenido y va a posicionar 700 palabras pero trata de ir a lo seguro primero con 800 1.200 palabras y una vez que tenga confianza en tu blog google métele de menos siempre y cuando ya veas la cantidad de palabras que tienen los primeros lugares ok los artículos de cuántas mira aquí me pregunta de negocio ¿cuánto dinero debería destinar para hacer tu curso para invertir eso no me pregunta por el interno ya la mayoría sabe cuánto vale mi curso lo que enseño bueno es algo es algo que te encamina y te enfocas y ganas dinero tampoco te lo voy a a decir por aquí pero la gente la mayoría sabe cuánto vale el curso o me lo preguntas con el MPE con gusto te respondo eso ¿qué herramientas? adentro de mi curso en herramientas gastamos 45 50 dólares creo en los 3 meses antes les decía que íbamos a gastar 600 700 dólares los dos primeros las dos primeras ¿cómo se dice? a los alumnos de mis dos primeros cursos les dije que aparte se paren 600 700 dólares para enlaces pero era para ver la intención de ellos de entrar pero no se utiliza ese dinero o sea que lo que vamos a gastar es solo 45 dólares y podemos ganar dinero y posicionar sin necesidad de gastar 600 500 dólares en enlaces de autoridad yo les digo cómo hacerlo y ustedes ven si lo hacen de la forma de pago o de la otra forma igual les va a funcionar igual van a arranquear tengo alumnos que no han comprado ni un solo enlace y están arriba siguiendo la técnica que les expliqué de postear de enlazado interno darle fuerza al home por medio del on-taste las visitas posicionan les digo siempre las visitas orgánicas posicionan y es lo que creo que también ayuda con lo que por lo que veo aquí con lo que les expliqué al principio que en la técnica 555 las visitas me llegan de google plus me ayudan como que en el estudio que estoy haciendo me están ayudando bastante ok ya les digo posteo posteo mi mi artículo le doy compartir en mi fanpage del mismo botón que tengo en el blog y después le doy compartir en google plus en google plus ya tengo que que estar antes en varias en varias comunidades le doy compartir en google plus y lo comparto en una comunidad relacionada de salud de remedio casero de lo que sea la comparto ahí y después yo a los 2 o 3 días o lo que sea comienzo a ver mi stat counter y veo que llegan visitas de visitas de google plus sin tener yo comunidad ni nada si no estar agregado y después ya comienzan a subir las visitas orgánicas desde google parece que les da un empujoncito les da un empujoncito fuerza de link building no te llega de las redes sociales pero le dan un empujoncito a la ranqueada así que úsalo yo no lo usaba pero voy a recomendar ahora que sí usarlo eso se llama información de calidad gracias así es gracias por responder master ya sabe julian carlos recomiendo plugin de axi en p3 te permite colocar anuncios sí 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 yo también uso el el de romero no axi axi no sé no lo usado estoy usando yo axi toca probar en un blog nuevo voy a probar ese axi axi b3 es el que yo uso sí julio es justo lo imaginé que cuando agregas axi en las webs exclusivamente para vender productos de clima baja las ventas claro baja porque la gente como encuentra anuncios relacionados se van y dan click ahí se te va entonces yo no no voy a poner en el home ni en la revisión voy a poner anuncios de axi para no distraer la atención del visitante a la venta entonces sabes que con una venta ya son 25 30 dólares lo que se gana teniendo algún el fanático me pregunta si hay algún plugin para posicionar no no hay ningún plugin para posicionar no hay magia en esto es estrategia de trabajo hay un plugin para optimizar sí muy bien el joas lo recomiendo el otro también hay en seopack pero no lo uso yo uso el joas para optimizar para google pero no para posicionar no conozco ningún plugin para posicionar no existe recomienda publicar un artículo diario claro mientras más artículos publiques diariamente mejor es lo que voy a hacer yo por el momento como tengo mis escritores ocupados yo voy a comenzar a hacer los los videos que les digo que voy a meterme en YouTube voy a coger un artículo diario de mi blog yo mismo lo voy a hacer videos 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 hasta que después contrate a alguien que me haga los videos de todos mis posts y tener otro ingreso déjeme pensar nada más porque para ganar dinero recoger el dinero con volquetas para ganar dinero de miles de formas por eso le digo tienen que seguir a alguien o verle a alguien que funciona para que tomen acción porque de verdad que a veces uno no toma acción porque no sabe si funciona pero esto funciona funciona porque funciona no le den vueltas trabajen a ver que más en Google Plus le creas una página a cada blog si brother en Google Plus me crea una página en la técnica 55 estoy creando una página para cada blog y en cada página de Google Plus me uno a unas 10 comunidades mira esto les estoy diciendo porque esto yo si más adelante se hago el curso de acción les iba a explicar a mis alumnos se lo estoy revelando o sea me gusta cuando hay buenas preguntas yo fluyo nomás fluyo y aflojo nomás como dicen me gusta cuando hay una pregunta si yo creo una Google Plus para cada blog y me uno a 10 comunidades hago un post y lo comparto en una comunidad cada post lo comparto en una comunidad no comparto los 5 post diarios en la misma comunidad porque la comunidad me va a detectar como spam como spam entonces por eso tengo 10 o 20 comunidades y un post en una comunidad otro post en otra comunidad así entonces ahí no pecas de spam el siguiente día puedes postear también en más comunidades y después revisa tus estadísticas y vas a ver cómo te llegan las visitas Fernando César Chavo Laura pregunta alguna fuente confiable para escritores de artículos para que no tenemos la habilidad de escritura no sé no no me dicen que en Forobeta aquí mismo hay escritores pero no no conozco una fuente para los escritores yo ya antes buscaba también en la red pero ya dejé eso porque como me estoy dando a conocer muchos muchos están investigando me están buscando mis dominios entonces ya no busco escritores por ejemplo aquí ya no voy a usar escritores aquí de mi grupo ni de otro grupo porque van a saber cuál es mi blog y todo y no todos tienen buena intención hay mucha gente envidiosa mucha gente mala hater no sé cómo se llaman que quiere joder de la vida y ya me pasó entonces ya hay que cuidarse con eso ya no cojo escritores de lugares donde me conocen Víctor Martínez Sánchez me gusta tu enfoque es brutal gracias Víctor muchas gracias no soy el típico ese gurú que dice que te voy a enseñar la técnica secreta mi técnica secreta que me deja mil dólares cada día con ClickBank es una técnica que solo vas a necesitar quince minutos al día y no vas a tener nada más que hacer en todo el día no vas a tener página web no vas a hacer main marketing no vas a hacer PPC no vas a hacer nada y vas a ganar mil dólares al día con mi técnica secreta todavía existen esos gurús que andan ofreciendo eso y gente que cae pues gente que como yo en mis inicios caí en una de esas vainas y tonteras que no vas a necesitar nada ni trabajar para ganar plata y todavía hay todavía escuchas en internet te voy a revelar el secreto que me ha hecho ganar miles de dólares que no sé qué secreto ni qué secreto ni qué hecho cuartos no hay secretos esta vaina es trabajo enfocado dirigido nada más no hay secreto no hay misterio no hay misterio mis alumnos saben mis alumnos y por eso que yo fui honesto con todos mis alumnos desde el principio a todos los que entraron en mi curso los entrevisté y les dije clarito no vas a encontrar un secreto aquí adentro no hay secreto te voy a enseñar una estrategia que te va a servir para trabajar de largo y que no vas a necesitar ni siquiera buscar otra estrategia porque lo que yo te voy a enseñar te va a funcionar para ganar dinero ok les hablé de frente o sea para que no crean que van a encontrar la super estrategia trabajo no hay truco no hay magia trabajo conocimiento ya más que todo si no tienes el conocimiento yo te lo enseño aquí o en mi VIP y ya lo tienes y ahí solo es enfocarte tengo algunos alumnos también que muy buenos otros que estaban trabajan con YouTube y entraron en mi entrenamiento y les va bien tengo otros alumnos que incluso ya daban cursos antes de ClickBank y ya tienen su recorrido de ClickBank y con mi entrenamiento se quedaron o sea no sabían ciertas cosas y bueno aprendieron y hay gente que decía o sea no hay trabajo no hay misterio no hay truco así que no creas a ese gurú que te dice que te va a revelar la super estrategia para ganar miles de dólares no le creas porque no existe si te vende algo por ahí vi creo que la semana pasada alguien que te va a ofrecer a ganar miles de dólares también en ClickBank pero es con el método ese de AdWord el método ilimitado de AdWord puede funcionarte un tiempo pero no es una estrategia es algo que que no vas a aprender nada pones a andar eso y ya y a ver cuánto tiempo te dura y con eso no vas a vivir con lo que yo te enseño aquí o en el VIP para que trabajes años y bueno tengo un ingreso constante bueno amigos no hay más preguntas por lo que veo la técnica secreta la super técnica secreta dice ¿qué piensas del AdBlocker de Google? no, no sinceramente ni siquiera sé que es AdBlocker de Google mira hay tantas cosas que no conozco porque estoy enfocado en lo mío así me he descuidado de leer y de seguir aprendiendo otras técnicas nuevas porque ahorita estoy enfocado en lo que sé que funciona ya voy a leer tengo que utilizar algunas cositas ok igual yo caí en uno tú caíste Juan Pablo en uno yo caí en yo caí en varias yo caí en en encuestas remuneradas caí también en la micronichos rentables que no es que sea tan malo porque bueno me dio una idea de cómo funciona el mundo pero también te mintió porque nunca reveló que hacía link building y otras cosas que funcionaban en ese tiempo o sea pues todo lo más caí en Fórmula Gana Cash fue buen curso buen curso también sí así lo que no me gustaban de los cursos y no me gustan no me gustan mejor dicho de los cursos es que te enseñan teoría y te hablan bonito entonces que tú crees que de verdad funciona pero no te aplican no te en el curso no te hacen un caso de estudio para tú seguir los pasos como por ejemplo en mi caso en mi caso en mi curso lo que hago es coger un dominio desde cero buscarla aquí porque un dominio desde cero que todo el mundo vea que yo busco el dominio grabo todo eso y explico y llevo todo el proceso de optimización hasta llevarlo arriba y empezar a vender todo ese proceso lo ve lo ven mis alumnos entonces eso es un curso que yo creo que deberían haber cualquier curso que entro entraba lo que veo es teoría y hay que hacer esto pero no no como saben si funciona si ni siquiera lo hacen ahí para ver si de verdad funciona ok o sea entonces eso no anima a seguir el curso porque no sabes si de verdad funciona te dicen te hablan bonito que si va a funcionar que te lo atropeada pero enséñalo porque no enseña que de verdad funciona ok yo igual bueno la técnica ninja la técnica super ninja otra secreta que por aquí por allá bueno amigos 29 conectados con live provechoso cuánto duró este live a ver 56 minutos casi una hora son las 11 y media tengo que ir a ver a mi hijo a la escuela bueno no hay otra pregunta por aquí ah ok ya me acordé Alejandro es el nuevo bloqueador de publicidad de Google no si ya me acordé ok no no sabría algo leí algo leí pero no es no es que te va a afectar o sea porque no te puede bloquear tu propia publicidad de Accent tienes hay que leer bien y entenderlo mejor o sea no creo que afecte no creo que afecte no no va a afectar me lo he dicho ok es para me imagino que es para tú para los que navegan y no quieren ver publicidad cogen y lo bloquean nada más pero ahí no no va a afectar no va a afectar exacto los gurús no saben qué inventar los gurús no saben qué inventar de verdad porque ya sacan un curso de cómo ganar dinero de esto y lo otro y a los 4 o 5 meses sacan otro curso de lo mismo pero con otro nombre cómo ganar primero salió el primer curso segundo curso cómo ganar dinero bastante ya aparece el ontem y el tercer curso cómo ganar dinero bastante en 14 días o sea no saben qué inventar ya ok ah les digo bueno amigos sigo sacando gente de aquí del grupo creo que esto sea privado súper privado entonces estoy sacando perfiles face estoy sacando perfiles falsos muy nuevos creados en el 2017 estoy sacando perfiles de gente que no ha hecho ni siquiera un like ni siquiera ha comentado nada ni siquiera ha respondido nada o sea que no sé para qué están si no no actúan y estoy sacando todos los días veinte treinta cincuenta así que si tú eres uno de los que sales y bueno creo que crees que cometí una injusticia bueno me escribes por mp y vemos si te reintegro de nuevo pero gente que no está activa yo le digo no que quiero llenar de miles y miles de este grupo no voy a ser pequeño pero activo estoy sacando estoy sacando todos los días veinte treinta y estoy controlando bastante el ingreso de los nuevos así que porque no es por mala gente ni que no quiero que nadie aprenda sino que por lo que les expliqué que hay gente vendiéndole a mis propios a mis propios miembros a los que les estoy dando dice que ofreciéndoles por abajo que tienen discurso que esto y lo otro que les pagan 50 dólares ya les digo si saben algo denuncien me avisan y no caigan esa estafa de perder esa cantidad de dinero estoy sacando así que si quieres seguir aquí activa un poco muévete pregunta responde ayuda pregunta bueno amigos nos vemos fue un buen buen live 28 conectados hasta ahora 59 minutos me está gustando podemos ver si lo hacemos a diario bueno no a diario tampoco a diario a veces me gusta salir al cine me gusta salir que se yo no sé hay gente que creo que vi a Gabriel Blanco no sé qué de mí por ahí que se conecta de lunes a domingo a leer un libro hay gente que de verdad está comprometida en eso yo no yo tengo mi vida propia para esto trabajo así porque me gusta mi libertad no me gusta tener un compromiso ahí tengo que conectarme que esto lo me conecto cuando puedo si ustedes me lo piden nos conectamos y conversamos así como ahorita y ahí estamos buenos amigos ahora sí los dejo agradecería esas manitas para ver si hay gente agradecida aquí conectada hasta esta hora pasen bien voy a dejar colgado el like para que lo vean más luego hay buena info porque hicieron buenas preguntas esa es la la respuesta hay buena info porque hicieron buenas preguntas ya les digo pregúntenme cosas de trabajo pregúntenme cosas que los van a ayudar no me pregunten en cuánto tiempo voy a ganar dinero porque eso es de gurú no me pregúntenme cosas así pregúntenme algo de trabajo cómo hago para para poner este artículo acá de cuántas poses cosas así cosas de trabajo que eso me animan y me dan ganas de responder ok esa lluvia de manos ahí chévere bueno amigos voy a seguir trabajando los dejo muchas gracias por conectarse por preguntar saludos a todos y por aquí estaremos me gustó que no se cayó la señal por lo que veo no sé ahora que lo vea a ver guindado a ver si se ha caído pero muy bien nos vemos saludos amigos pase bien gracias por ver si se ha caído